amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy les quiero enseñar un vídeo sobre un muro llorón yo sé que ya he hecho muchísimos vídeos sobre muros llorones pero ahora les quiero platicar un poquito de cosas diferentes les quiero enseñar medidas les quiero enseñar la bomba les quiero enseñar este como la parte de arriba del canal cosas que tanto me preguntan por cierto les quiero comentar que ya llegamos a los 100 mil suscriptores estamos ahora sí contentos estamos de fiesta por eso quise hacer un vídeo tan especial ya saben que nos apasionan los muros llorones y pues que los estamos construyendo que estamos a sus órdenes duramos un tiempo sin fabricarlos pero ya los vamos a fabricar de nuevo amigos así que empezamos bueno pues para empezar primero pueden ver en la parte más ancha en la parte de abajo del muro tenemos 22 centímetros se ve si se ve me preguntan también el ancho de la pila pueden ver 15 centímetros y medio después parejo pueden ver a ver ahí está estoy yo solo grabando pueden ver aquí es un poquito 15 centímetros y medio va ahora vamos a ver el tema de la bomba pueden ver qué bomba es ahí está es una bomba pequeño gigante el modelo cincuenta mil quinientos no es 505 mil 501 el modelo perdón pueden ver lo que son las conexiones y de hecho miren aquí tenemos un animalito que pues no hay que molestarlo y que otra cosa les quiero enseñar esta parte que ven aquí aquí el botoncito naranja es un botoncito que utilizamos como desagüe para en el momento que nos cansamos de usar el muro llorón pues que ya quede listo que otra cosa les quiero platicar pues ya vieron la bomba son cosas que seguido me preguntan ya vieron la la pila y otra cosa les quería comentar amigos bien importante no más estoy buscando el punto aquí está en ustedes siempre que vayan a hacer un muro llorón ojo es bien importante que le den una pendiente que es eso que tenga una bajadita que todo el agua se cargue si algún punto en este caso nosotros el punto más bajo del muro lo dejamos en el cárcamo la bomba así que siempre va a haber agua en la bomba siempre va a ir bajando lo que les quiero decir que otra cosa es que me digo este vídeo no sé que no lo tenía tan preparado pero sí quiero que que a resolver pues muchas dudas que tienen a muchas veces me dicen oye porque el muro llorón este porque llora porque hace el sonido porque cómo es que funciona verdad entonces esto es lo que les quiero explicar si se fijan aquí o sea vamos bajando 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 este tipo de acabado este tipo de acabado se llama acabado escamado si se fijan va cayendo el agua y va haciendo los brincos lo alcanzan a ver cómo viene en el mismo su lejo qué les parece es interesante verdad ahora estamos aquí en la parte superior se está llenando el canal y canal ya empezó a llorar ya lo vieron muchas veces me preguntan y cómo lo haces el canal pues se hace del mismo su lejos y fijan se fijan se va cubriendo perdón por si es un tan drástico se va cubriendo de puro su lejos en la parte frontal la parte parte posterior y la parte de abajo se hace como un tipo de grapa y después me preguntan oye pero y qué tipo de conexiones pones es una t de cpvc dos tubos y dos codos de 90 esto es lo que nos habilita la función de llorar esto permiten que se llene el canal y que vaya se vaya distribuyendo y va atrás son para acá de una manera uniforme pueden ver ya estamos otra vez en la parte de abajo que les parece amigos un poquito para atrás para que alcancen a apreciar cómo va llorando el muro y ahora esto es lo que quiero que vean de hecho voy a guardar silencio para que escuchen y 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 esto es lo que quiero que vean como va llorando y como se va haciendo el brinco pueden ver voy a tratar de hacer una toma esto es lo que quiero que vean exactamente ¿qué tal la toma? está padre ¿verdad? así es como funciona el muro llorón amigos pueden ver como va haciendo todos los brincos de hecho se ve padrísimo voy a guardar un poco de silencio para que aprecien el sonido y la vista bueno ahorita que pase la avioneta ¿verdad? y la vista y la vista otra cosa que les quiero enseñar por ejemplo yo aquí dejamos un apagador para el momento que nosotros queramos apagamos el muro miren yo ya lo apague ya dejó de caer agua y ahora lo voy a prender escuchen sube toda el agua ¿qué les parece? ¿les gusta? espero que sí pues amigos este video lo hicimos con muchísimo cariño gracias por pues por estos cuatro años que tenemos ya de trabajo por apoyarnos por darle un like por compartirlo por suscribirse por comentar los videos de veras gracias vamos a hacer yo creo que algo especial para celebrar los 100 mil suscriptores digo desde el video del unboxing y varias cosas en fin amigos gracias saludos y suscríbanse síguenme mandando ahí sus comentarios su manera de ver las cosas yo trato de contestarle a la mayoría y estamos al pendiente muchas gracias y saludos oigan y por cierto tenemos una página de facebook que se llama inmuebles QN ya tenemos ahí 13 mil seguidores espero pronto llegar a los 100 mil gracias amigos saludos saludos